Somos la señal de un país que llega a ti a diario. Recorremos cada rincón de Colombia para mostrarte la esencia de las regiones, sus costumbres y su gente. Somos tu casa, un reflejo de lo que eres y lo que te gusta. Somos tan diversos como tú. Nos arriesgamos a contar otro tipo de historias inspiradas en la vida real, pero que llevan un toque de imaginación. Historias con personajes únicos que nos enseñan el valor de lo más simple. A través de nuestras convocatorias públicas y nuestros mercados de coproducción, hemos trabajado con importantes casas productoras a nivel nacional e internacional. Viajamos al pasado para resaltar los hechos que han marcado nuestros días. Los momentos importantes que se han escrito a través del tiempo y que merecen ser recordados. Vivimos el hoy y el ahora de las noticias. Avanzamos sin pausa para conectarnos con todo lo que ocurre en Colombia, sus regiones y el mundo. ¡Gracias! 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 Nos comprometemos con eficiencia y transparencia para que tú recibas más de lo que necesitas y quieres ver. Somos Señal Colombia. Tu canal. Tu señal. Tus raíces. Tus raíces. Más o menos. Tus raíces. Tus raíces. Tus raíces.